Con el tema que se llama Valverde Te haber amado tanto Para todos mis canales esta noche en la dinastía Don Chamán y Gana se acompañan ¡Vamos a bailar! Te haber amado tanto Acá más historia, Ingeniápolis, OK Corral Te haber amado tanto ¡Ahora! El sonido que traspasa fronteras, Super Lukey Los ropís y los papis, R-A-7 ¡Váiname tú, me aperrota! El sonido Super Lukey El sonido que toca música, Perrona Bueno, vamos a ver contigo esta noche ¡Ahora manda a dónde es Willis Farcente! Los chomitos sonido en el CSHD Transmitiendo De Sintiánpolis A la Unión Americana Y a ser razas Presentes esta noche Los que más brazos Sonido Super Lukey De Sintiánpolis Que te han visto Sin dirección En Chelumito en Chelumito En Chelumito Mi adiós Mi adiós Escucha la letra Escucha la canción Y me lastima el alma El escuchar tu llanto Pidiendo perdón Todos mis canalitos esta noche Para cambiar contigo presente Y yo Volveré ¿Cómo se llama Volveré? Volveré Volveré Yo Volveré Tema nuevo Estreno Tema Estreno Estreno Aquí nace una nueva historia Aquí nace una nueva historia Ok, Corral Y de Anápolis Y Diana Sí, señor Yo volveré Volveré Te volveré ¡Epa! Esa es la famosa Ailid Desde Chicago, Linóez Llegó esta noche La famosa Ailid La preciosa hermosa Ailid ¡Ay, Dios mío, Ailid! De haber amado tanto Juanito Lair Hagamos historia, Juanito Lair Una cumbia romántica Una cumbia Con su amor Desde México Para toda la Unión Americana La República Mexicana Ahora José Moreno Es Super Luqui Que te han visto vagando Sin vida Que bonita canción Que bonita rola Esa noche Chaperradita Celales Para Noé La Chieta Mati Toda la patota Toda la gracia Tochimari La banda de los amiguitos papás La presente Todos los amiguitos papás La presente Es lo que manda Super Luqui Volveré José Moreno Es Super Luqui Volveré Se llama y se titula Volveré Volveré ¿Cómo se llama la cumbia? Volveré Así se llama Volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Vaina la cumbia perrona Yo volveré Yo volveré Qué bonita canción Qué bonita canción Qué bonita rola Ahora Indianápolis Ok Corral Ok Corral Suename Te juro Que volveré Este es el sonido Que está cambiando La historia Súper Luqui Este es el sonido Que está cambiando La historia Súper Luqui Súper Luqui Es otra cosa No me vienes Que haber amado Tanto Proyecciones Martínez Te he sufrido Tanto Que vino Adiós Discomóvil Cyber Discomóvil Discomóvil Cyber Proyecciones Martínez Adiós Dice Y me han contado Tanto Que te han visto Vagando Sin vida Todos los papes Inencasables Chavitos Saltazma San Felipe de Perrazo Adiós Ahora desde Intiana Hasta la República Mexicana La familia Meneses Gutiérrez Dime el alma Y le llanto Pidiendo Perdón Y yo La banda de Goz en Indiana Presente Todos Goz en Indiana Goz en Indiana Yo volveré Yo volveré Jamás se llama la copia Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré El sonido Que traspasa Fronteras Super Lucky Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte A Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte Nuestros videos No olvides Activar la campanita Para seguir Cumbiando el Mundo Nos vemos En el próximo video Hasta la vista Amigos Música 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 ¡Gracias!